Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal que lo agradecería. Los pensamientos crean realidad, así como nosotros pensamos, vamos creando en ese mismo nivel energético nuestra realidad. Si estamos con odio, con enojo, con tristeza, todo eso lo reflejamos en la construcción de nuestro mundo alrededor. Entonces, cuando queremos que retorne una pareja a nuestro lado, ¿cómo es que estamos pensando nosotros? ¿Cuáles son los pensamientos que están presentes en nuestra mente? La gente suele, en un primer momento, decir sin pensar, sin reflexionar, son los de amor, Rodrigo, porque yo pienso en mi ex todo el día, entonces son los de amor. Y son, en general, los de amor, pero también los de la obsesión, los de la impotencia, los del bloqueo, todos los pensamientos relacionados con el bloqueo, porque no podemos darnos cuenta de los errores cometidos. Y si nos damos cuenta de los errores cometidos, decimos, bueno, ya está, ya me di cuenta, supongamos, ¿no? Fui machista, no escuchaba a mi expareja, ya está, me di cuenta, entonces está resuelto. Y eso es un bloqueo también que tú estás proyectando, porque no es tan fácil cambiar, no es tan fácil dejar de ser machista, no es tan fácil aprender a escuchar a tu pareja, si nunca lo hiciste. Si fuiste machista toda la vida y nunca escuchaste a tu pareja, nunca te pusiste en la piel de tu pareja durante 10 años de relación, supongamos, es muy difícil que ahora simplemente digas, me di cuenta, y ya está. No, con esa forma de pensar vas a seguir creando realidad en el mismo nivel vibratorio, entonces vuelve tu ex y volvés vos a generar la misma energía, la misma conexión, la misma comunicación y la misma carencia. Eso es un ejemplo. Si todo el día en la mente está el enojo, mi esposa se fue, Rodrigo, entonces estoy muy enojado, entiendo, ¿no? Creo que a cualquiera le podría pasar, te deja tu esposa, te deja tu esposo, tú no entiendes bien la situación, tú sientes que la persona no cumplió contigo, te desilusionó, puede haber un enojo. Somos seres humanos, un enojo contra uno, contra la otra persona, contra el universo, contra la vida en general, contra el destino, enojo. Entonces, ese enojo va a construir una determinada realidad, va a generar determinadas energías en tu vida. Si tú tienes la buena estrella de que tu ex intente volver, va a ver o va a percibir esas energías. Tú puedes decir, no, pero si vuelve mi ex, solamente voy a ser amor. Bueno, si solamente tú puedes ser amor, sé mejor ahora mismo amor. Intenta cambiar un poquito esos pensamientos. Entonces, este video está dirigido a una persona que me pregunta sobre todo esto. Los pensamientos crean realidad. Básicamente es eso, los pensamientos crean, crean tu mundo. Los pensamientos generan emociones, generan cambios energéticos, así como las emociones que sentimos de manera automática frente a la frustración de que alguien nos abandonó, van a generar pensamientos negativos o de muy baja vibración. Y es todo un circuito que se va retroalimentando. De la misma manera que las malas vibraciones, si nosotros no logramos un equilibrio, tienden a generar malos pensamientos y emociones de muy baja vibración. Entonces, todo es un circuito que se alimenta. Entonces, estar en equilibrio y proyectar eso al universo significa intentar que los pensamientos sean lo más saludables que se pueda. Yo entiendo que en un momento de crisis es muy difícil porque uno se llena de temores, hay miedos, hay temores, hay inseguridades. Entonces, empezamos a pensar, todo lo malo nos va a pasar. Y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, y empezamos todo el día a pensar las peores cosas. Luego vamos al pasado y decimos, con la mente, vamos al pasado y decimos, esta persona dijo que me iba a amar. Al final no me amó, al final me pidió un tiempo, no cumplió, me traicionó, me desilusionó, me hizo daño. Entonces, todo eso genera emociones y genera cambios energéticos. ¿Y cómo se hace, Rodrigo? Bueno, eso requiere trabajos que acompañan, en todo caso, la parte de magia o de energía o de rituales de amor que van enfocados hacia la mente. Trabajos de visualización, de meditación, determinados trabajos y un seguimiento de la persona que hace este trabajo, para acompañar en el proceso. O sea, el mundo de la magia o los rituales de amor no es solamente hacer un ritual y ya está. Porque si usted tiene todo este pensamiento y le pasan todas estas cosas, eso va a seguir creando realidad y lo va a seguir metiendo en problemas. Y no va a lograr lo mejor posible, por si vuelve su ex, que las cosas funcionen. Si no vuelve su ex y usted sigue con estos pensamientos tóxicos, bueno, va a haber más pensamientos tóxicos de muy baja vibración. Porque no se está dando en la realidad el deseo que usted quiere que se dé. Por lo tanto, va a haber más frustración y va a quedar atrapado en un proceso de duelo, probablemente mucho tiempo. Entonces, sea lo que sea que vaya a pasar, hay que reducir el pensamiento negativo. Hay que enfocar de manera positiva la mente, lo más que se pueda, lo mejor que se pueda. O sea, no trata solo de rituales esto. Supongamos que su ex no vuelve más y usted dice, mire, me quiero sanar, tengo mucho pensamiento oscuro en la mente, mi vida no tiene sentido, me quiero sanar. Pero bueno, para la misma sanación o la misma limpieza, así sea energética o mágica, se requiere trabajar la mente y estos pensamientos. Que son oscuros, que tienen baja vibración, que no te hacen bien y por supuesto que va a costar. Un día quizás las cosas salgan bien, al otro día te vas a levantar por la mañana y vas a decir, otra vez están los pensamientos oscuros, Rodrigo. Entonces todo salió mal no, todo salió mal no, cada vez hay que sembrar más pensamientos de luz y le vamos reduciendo el poder a los pensamientos oscuros. Sea cual sea la circunstancia en la que tú estés en la vida, hay que reducir el pensamiento oscuro. Y muchas veces cuando nos miramos, a nosotros mismos nos miramos mal, entonces decimos, y yo pienso y funciono casi todo el día en el nivel del amor. Y la verdad es que cuando analizamos lo que nosotros mismos pensamos no damos cuenta que no, que funcionamos en todo caso en el nivel del ego y por eso tenemos tantos problemas como nos creamos las personas. Y siempre nos pasamos culpando. El culpable es ese, el culpable es el otro, Rodrigo. El culpable es usted o el otro grupo, en vez de hacernos responsables de nuestra propia transformación. El culpable es usted o el otro grupo, en vez de hacernos responsables de nuestra propia transformación.